¿Alguna vez te has preguntado cuál de estas populares comidas podría ser la más peligrosa para tu salud? Una cubeta de pollo frito de KFC, una Big Mac de McDonald's o una pizza de pepperoni de Domino's Pizza. A primera vista todas estas opciones se ven deliciosas e irresistibles, pero cuidado, detrás de esta apariencia suculenta y ese olor tentador se esconde un asesino silencioso en uno de estos tres más que en el resto de los otros. La pregunta es, ¿en cuál? ¿Qué le gustaría comer? Prueba el nuevo y jugosito, pollo McCrispy Deluxe de McDonald's. Domino's manía que manía que manía. Manía por la grandeza, manía por el buen crunch, manía por el antojo, manía por lo espantoso. Comencemos con la ya famosa cubeta de pollo frito de KFC. Se ve delicioso, ¿no? ¿Pero qué esconden sus ingredientes secretos más de lo que nos muestran a la vista? Este pollo con su característico crujido y sabor puede ser un verdadero vehículo de varios ingredientes y procesos que son potencialmente perjudiciales para nuestra salud. Primero, hablemos sobre las famosas grasas utilizadas en las frituras. Muchos estudios han demostrado que el uso repetido de aceite para freír aumenta la cantidad de grasas trans en los alimentos. Un informe del American Journal of Nutrition reveló que estos aceites recalentados, cuando se usan una y otra vez a altas temperaturas, pueden formar radicales libres y compuestos tóxicos. Reutilizar el aceite puede ser muy dañino para la salud porque estos aceites se descomponen a altas temperaturas y generan compuestos tóxicos, polímeros, aldeídos, muchas cosas, que al estar reutilizando este mismo aceite, estos compuestos se pegan a los alimentos y es lo que consumimos. Estos radicales libres están asociados con el envejecimiento celular y también con diversas enfermedades crónicas, incluyendo, por supuesto, lamentablemente el cáncer y enfermedades cardíacas. La acrilamida es un producto químico también que se utiliza en el pollo frito. Cuando los alimentos ricos en carbohidratos se cocinan a altas temperaturas, como en la fritura, hay que preocuparse. La Agencia Internacional sobre la Investigación del Cáncer ha clasificado como probablemente cancerígeno para los humanos a estas cosas. Según un estudio del Journal of Cancer Research and Clinical Oncology, la exposición prolongada a la acrilamida puede aumentar el riesgo de varios tipos de cáncer. Hoy por hoy se habla de que es un pruebo cancerígeno. Entonces sabemos que hay elementos en el ambiente que aumentan el riesgo de cáncer y las acrilamidas claramente se han visto también asociadas a ese riesgo. Además está el problema de la excesiva cantidad de sal, que es otro componente crítico en el pollo frito de KFC. Un alto consumo de sal está directamente relacionado con la hipertensión arterial, una condición que afecta aproximadamente a 1.13 mil millones de personas en todo el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, la hipertensión es de hecho un factor de riesgo importante para otras enfermedades como enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, las principales causas de muerte, por cierto, a nivel mundial, por eso le llaman el asesino silencioso. Y no es que el pollo sea malo en sí, de hecho como tú sabes el pollo es una fuente de proteína. El problema es que cuando se fría así, puede perder muchos de sus nutrientes beneficiosos. Además el método en el que se fría aumenta el contenido de grasa del pollo y eso contribuye a un riesgo de mayor obesidad. La Organización Mundial de la Salud indica que la obesidad de hecho ha alcanzado proporciones epidémicas a nivel mundial con nada menos que 2.8 millones de personas que están muriendo cada año como resultado de tener sobrepeso u obesidad. 2.8 millones de personas. Luego hay que pasar al tema de los conservantes y aditivos del famoso pollo de KFC. La industria de la comida rápida, incluyendo por supuesto a este delicioso pollo frito, a menudo utiliza varios conservantes para mantener la frescura y el aspecto de sus alimentos. Estos pueden incluir nitratos y nitritos que, aunque dicen que son eficaces en la prevención del crecimiento bacteriano, han sido directamente vinculados con el desarrollo del cáncer, especialmente el cáncer colorectal, según la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer. Además, los empaques utilizados en KFC y muchas otras comidas rápidas casi siempre contienen compuestos perfluor alquilados. Los famosos PIF, que son sustancias químicas usadas para hacer que los envases sean resistentes al aceite y al agua. ¿Alguna vez te has preguntado cómo pueden existir popotes de cartón que no se deshagan? ¿O envases de cartón en el pollo frito que no se deshagan? Es gracias a esto. Estudios como uno publicado en el Environmental Science and Technology Letters han encontrado que estos compuestos, de hecho, pueden lixiviar en los alimentos y están asociados directamente con el cáncer, problemas en el sistema inmunológico y también con otras enfermedades muy graves. Pero ahora vamos a comparar este pollo frito con la famosísima hamburguesa Big Mac de McDonald's, un ícono de la comida rápida. Es mucho más que un simple sándwich, de hecho. Es una combinación de ingredientes y de procesos que pueden tener un impacto significativo en nuestra salud. Si analizamos esta Big Mac, nos encontramos con una compleja mezcla de grasas, de carbohidratos, de conservantes y aditivos, cada uno, lamentablemente, con sus propios riesgos para nuestra salud. La hamburguesa en sí, el corazón de la Big Mac, es un motivo ya de preocupación. Según un estudio de la Universidad de Harvard, el consumo regular de carne roja procesada está asociada con un aumento del 42% en el riesgo de enfermedades cardíacas y un 19% en el riesgo de diabetes tipo 2. La carne utilizada en estas hamburguesas casi siempre contiene conservantes, de nuevo como los nitritos y nitratos, que han sido clasificados, como ya veíamos, como probablemente cancerígenos para los humanos. Esto según la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer. Los nitratos se convierten en nitritos en nuestro organismo y estos nitritos, por procesos de químicos o biológicos, pueden llegar a transformarse en nitrosemines, en el proceso de altas temperaturas, en asados, que pueden provocar un cáncer. Estos químicos pueden de hecho formar compuestos nocivos para nuestro cuerpo y eso aumenta el riesgo de que se desarrolle cáncer en nosotros, especialmente, repito, cáncer colorectal. Luego está el pan blanco de la Big Mac, que es otra fuente de preocupación de la que ya hemos hablado. Es rico en carbohidratos refinados y contribuye al aumento de los niveles de azúcar en la sangre, lo que puede llevar a la resistencia, a la insulina y, eventualmente, a la diabetes tipo 2. Un estudio publicado por la American Journal of Clinical Nutrition encontró que un alto consumo de granos refinados está asociado con un mayor riesgo de enfermedades cardíacas y de muerte. Luego está el queso, que es alto en grasas saturadas y también contribuye a los riesgos para la salud asociados con la famosa Big Mac, suponiendo que lo que esto tiene sea realmente queso. Las grasas saturadas han sido vinculadas a enfermedades cardíacas, como lo indica la American Heart Association. Y luego está el tema de que el queso procesado casi siempre contiene fosfatos añadidos que, según la misma fuente, están asociados con un mayor riesgo de enfermedades renales y debilidad ósea. Y luego viene otra cosa, el combo perfecto de un infierno para nuestra salud. Las papas fritas, un acompañante común de la Big Mac. Saben deliciosas, pero estas papas fritas a menudo contienen altísimos niveles de grasas trans, especialmente cuando se fríen en aceites vegetales parcialmente hidrogenados. La Organización Mundial de la Salud, de hecho ha señalado también que las grasas trans son responsables de aproximadamente 500 mil muertes al año relacionadas con enfermedades cardiovasculares. Es decir, gracias a esto, medio millón de personas mueren cada año. Y además de las grasas, las papas fritas de McDonald's a menudo contienen un nivel muy elevado de sodio. Un alto consumo de sodio, como sabes, está relacionado con la hipertensión arterial, un importante factor de riesgo, como ya dijimos, para enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. Esto según la propia OMS. Y han dicho que más de 1.13 mil millones de personas en todo el mundo sufren hoy de hipertensión. Luego está el tema de los aditivos en la Big Mac. Y también las papas fritas que merecen atención. Por ejemplo, hablamos del glutamato monosódico, el famosísimo MSG, que es utilizado para realzar el sabor. Dicen que es seguro en pequeñas cantidades, pero la propia FDA ha dicho también que puede causar efectos secundarios en algunas personas. Además, estudios han demostrado que los colorantes y saborizantes artificiales que se utilizan en este tipo de alimentos tienen efectos adversos en la salud, especialmente en niños. Por último, tenemos a los empaques de la Big Mac. Son coloridos y atractivos, incluidos los de sus papas fritas, pero son una fuente adicional de preocupación. Muchos de estos empaques contienen compuestos perfluoroalquilados, de nuevo, que son utilizados también por sus propiedades, repito, resistentes al aceite y al agua. Y estos compuestos, de nuevo, al igual que pasa como los empaques de KFC, están asociados, según estudios del Environmental Science Technology Letters, con muchos problemas, no solo de cáncer, sino también de nuestro sistema inmunológico y de muchas otras enfermedades graves. Pero, ¿qué hay de la famosa pizza de pepperoni de dominos? Aunque es muy popular y se ve deliciosa, incluso pudiera parecer la opción más sana, hay que tener mucho cuidado porque también es sumamente preocupante. La pizza de pepperoni de dominos es un plato favorito en muchas reuniones y eventos casuales. Es más que solo un bocado delicioso. Si profundizamos un poco más en sus ingredientes, vamos a encontrar una serie de componentes que pueden tener un impacto muy grave en nuestra salud. Comencemos con la base de la pizza, la masa, que es la mayoría de las masas de la pizza, de hecho, contienen una harina refinada, un carbohidrato simple que puede elevar rápidamente los niveles de azúcar en la sangre, según un estudio publicado en el American Journal of Clinical Nutrition, que dijo que un alto consumo de carbohidratos refinados está asociado con un mayor riesgo de enfermedades metabólicas, incluyendo de nuevo la diabetes tipo 2 y la enfermedad cardiovascular. Además, la masa de la pizza contiene a menudo azúcares añadidos para mejorar su sabor y su textura, y eso contribuye, claro, a un alto contenido calórico. Pasemos al queso, si puede llamarse así, que es otro ingrediente clave de la pizza de peperoni. ¿Es realmente queso? Bueno, si bien el queso original proporcionaría calcio y proteínas, también es una fuente significativa de grasas saturadas. Otro estudio del Journal of American College of Cardiology encontró que las grasas saturadas pueden aumentar los niveles de colesterol malo y eso eleva el riesgo de enfermedades cardíacas. Además, el queso utilizado en la pizza a menudo contiene otros aditivos y conservantes que se usan para prolongar su vida útil. El peperoni, uno de los componentes más distintivos de esta pizza que conlleva ya sus propios riesgos, como por ejemplo, embutidos procesados. Y es que el peperoni contiene, otra vez, nitratos y nitritos utilizados para conservar el color y la carne. Según la propia Organización Mundial de la Salud, ha clasificado a estos embutidos procesados ya como carcinógenos para los humanos, principalmente debido a su potencial para aumentar el riesgo de cáncer colorectal. Además, el peperoni, como sabes, es rico en grasas saturadas y sodio y eso puede contribuir a enfermedades cardíacas y a hipertensión. Este alto contenido de sodio en la pizza en general es un motivo de mucha preocupación. La salsa de tomate, por cierto, que es otro ingrediente común, a menudo contiene cantidades significativas de sal añadida y de azúcar. Cuando comemos de forma excesiva este sodio, que está vinculado con la hipertensión arterial, una condición que afecta aproximadamente, repito, a más de 1.13 mil millones de personas en todo el mundo, estamos hablando entonces de que la hipertensión es un factor de riesgo muy importante para enfermedades cardíacas y para accidentes cerebrovasculares originados por cosas como esta. Además de estos ingredientes, las pizzas de Domino's Pizza y de muchas otras más, contienen una variedad de aditivos y conservantes usados para mejorar el sabor, la textura y la vida útil del producto. Estos pueden incluir potenciadores del sabor, nuevamente como el famoso glutamato monosódico del que hablamos en aquel video de Doritos, que dicen que es seguro en pequeñas cantidades, repito, pero hay otros estudios que lo han vinculado con enfermedades muy graves que van desde el cáncer hasta muchas otras más, incluso algunas inofensivas como el dolor de cabeza y el aumento de la presión arterial. El tema de los colorantes y los saborizantes también son una preocupación muy grande porque aunque están aprobados para su uso en alimentos, muchos estudios ya han sugerido que pueden tener efectos adversos en nuestra salud, especialmente en niños. Por ejemplo, un estudio publicado en The Lancet, esta famosa revista médica, concluyó que ciertos colorantes alimentarios pueden aumentar la hiperactividad en niños susceptibles. Y por último, los empaques de las pizzas que también son un aspecto a considerar. Al igual que con otros productos de comida rápida, todos estos empaques que se ven atractivos y coloridos, tienen compuestos perfuroalquilados o famosos pifas que utilizan químicos que tienen propiedades resistentes a la grasa, al agua y que tienen un efecto muy grave en nuestra salud que va desde el cáncer hasta problemas con el sistema inmunológico y muchas otras enfermedades más. Entonces, ¿cuál de estas tres comidas es más dañina? ¿Una porción de pollo de KFC, una Big Mac de McDonald's o una pizza de pepperoni de Domino's Pizza? ¿Cuál representa el mayor riesgo para nuestra salud? Vamos a desglosar los datos nutricionales gramo a gramo, componente por componente para ver cuál es potencialmente más dañina para nosotros. Y vamos a analizar la información nutricional estándar que nos proporcionan las cadenas de comida rápida y la vamos a comparar con las recomendaciones de organismos de salud para ver cuál es peor. Comencemos entonces con el pollo de KFC. Una porción típica de pollo frito puede contener aproximadamente 250 gramos proporcionando cerca de 14 gramos de grasa saturada y 0 gramos de grasas trans. Esto según la información nutricional proporcionada por el propio KFC. Aunque la empresa ha reducido las grasas trans en su producto, las grasas saturadas siguen siendo altísimas y aportando aproximadamente el 70% del límite diario recomendado por la American Heart Association. Ahora aquí tenemos a la Big Mac, una hamburguesa que pesa alrededor de 219 gramos. De esos, cerca de 10 gramos son grasa saturada y 1 gramo grasas trans. Eso según la información nutricional del propio McDonald's. Además de eso, contiene aproximadamente 950 miligramos de sodio. Es casi la mitad de la ingesta diaria máxima recomendada por la propia OMS. Y luego en cuanto a la pizza de pepperoni de Domino's Pizza, una porción grande, aproximadamente un octavo de una pizza grande o unos 100 gramos, alrededor de 5 gramos de grasa saturada y contiene 760 miligramos de sodio. Esto de acuerdo a su propia información nutricional. Aunque estas cifras pueden parecer bajas si las comparamos con la de otras comidas como KFC o McDonald's, es raro que nos limitemos solamente a comernos una rebanada de pizza. Pero vamos a dejarlo en una sola. Si comparamos los datos de una sola porción estándar de cada una de estas comidas, pues aquí tenemos al ganador del peor de estas tres. La Big Mac parece ser la que tiene mayor contenido de grasas saturadas y grasas trans, así como de sodio. Esto sin embargo no cuenta toda la historia. La frecuencia y la cantidad de la comida consumida también son factores cruciales. Por ejemplo, si habláramos de que en lugar de un trozo nos comiéramos dos trozos de pizza, el ganador entonces sería la pizza de pepperoni de Domino's Pizza en comparación con la Big Mac. Si una persona se come varias piezas, por ejemplo de pollo o de KFC, pues también pasa lo mismo. El consumo de grasa saturada va a aumentar fácilmente una Big Mac. Y de esa manera es como podemos consumir más de una porción de pizza y aumentar significativamente la ingesta de sodio y de grasa saturada. Pero estos son solo números. ¿Qué significa para nuestra salud? Las grasas trans, las grasas saturadas, se han relacionado con un aumento de riesgo en enfermedades cardíacas y han elevado los números de casos de cáncer, de casos del nivel de colesterol malo, mientras vemos cómo tenemos a un mundo enfermo y obeso. Luego debemos de considerar otros factores como los conservantes y los colorantes y otros aditivos que, aunque están dentro de los límites considerados seguros por las famosas agencias reguladoras, su efecto a largo plazo sigue siendo motivo de mucha preocupación. En términos de los aditivos, el pepperoni de la pizza es uno de los fuentes de nitratos y nitritos de conservantes que han sido relacionados con un aumento en el riesgo de cáncer, especialmente el cáncer colorectal. Aunque el pollo de KFC y la Big Mac también contienen aditivos, la cantidad y el tipo varían. Y es más difícil hacer una comparación directa sin información detallada de cada ingrediente específico que contienen estas cosas. Para concluir, hay que aclarar algo. No estamos hablando de cuál es mala, sino de cuál es la menos peor. Todo este tipo de comidas chatarras que lleva ese nombre por una muy buena razón son malísimos. Malísimos para nuestra salud. Pero claro, todos los hemos comido en algún punto de nuestras vidas, pues ya sé por la urgencia, porque es el único puesto que había cerca, o incluso por gusto, pero trata de que sea lo menos posible. Ahora, que si no tienes otra opción más que elegir entre estas tres pésimas opciones, pues basándonos en una comparación directa de las porciones estándar. Si solo vas a comer solamente una pieza de pollo KFC, una Big Mac o una sola rebanada de pizza, entonces hablamos de que la Big Mac es la peor de estas tres opciones. Pero si comes dos rebanadas de pizza, tres piezas de pollo y una Big Mac, entonces la pizza es la peor de las opciones debido a su alto contenido glucémico y de grasas y sodio, como ya vimos. Espero que este video te haya servido, por cierto, para aprender algo nuevo. Si es así, ayúdanos suscribiéndote al canal y compartiendo este video por WhatsApp o por redes sociales, comentándolo o recomendándonos con tus amigos para que este mensaje llegue a más personas y salvemos vidas. Yo soy Víctor y te veo en el próximo video.